El Evangelio del día de hoy, tomado del final del capítulo 15 de San Juan, nos recuerda una de esas lecciones que yo creo que los católicos hoy no terminamos de aprender. La lección es que dentro del paquete de la vida cristiana, dentro del conjunto de la vida cristiana, hay un elemento que se llama el mundo te va a rechazar. El mundo te va a odiar. Y ese es un elemento, ese es un factor que nosotros, supongo que le sucede a muchos otros cristianos, pero también a nosotros cristianos católicos, ese es un elemento que no queremos aprender, es un elemento del que no queremos oír, que es parte, lo repito claramente, es parte de la vida cristiana, es parte esencial de la vida cristiana, que nos detesten, que nos rechacen, que nos excluyan. Eso es parte de la vida cristiana. Esto es bueno saberlo, y Cristo lo advirtió claramente como aparece en el Evangelio de hoy, esto es muy bueno saberlo para no caer en la perplejidad, para no hacer entonces preguntas, yo diría inmaduras o ingenuas, preguntarnos por ejemplo, pero ¿y por qué sucede esto si yo no le hago mal a nadie? Y no nos damos cuenta que la razón principal por la que nos odian, no es por el mal que hayamos hecho, ni por el bien que probablemente hagamos, sino porque somos de Cristo, y Cristo es detestable, es detestable y es aborrecido y aborrecible para el mundo. Entendiendo aquí por mundo, el tejido de complicidades de todo género que existen en esta tierra, y que mantienen a los ídolos firmemente puestos en su sitio. Ese es el problema. El problema con Cristo, lo que hace que Cristo sea odiado de un modo descomunal, es porque Cristo derriba los ídolos de este mundo. Entonces, los negocios, los negocios turbios, que son tantos, los muchos negocios turbios, tendrán que ver en el mensaje cristiano, una oposición frontal, tendrán que ver en el mensaje cristiano, un enemigo a muerte. Y por eso tienen que oponerse al mensaje cristiano. No hay alternativa, realmente no hay alternativa, para los poderes de este mundo. Es lo único que pueden hacer, si no se mueven de su lógica. Moverse de su lógica significa convertirse. Entonces, el odio a Cristo es algo que nosotros no podemos cambiar. Porque Cristo se va a poner de parte de los bebés que no han nacido. Y eso choca contra la industria del aborto. Cristo se va a poner de parte de lo que nos ha enseñado la Biblia sobre lo que es el matrimonio, la unión del hombre y la mujer. Y eso va a chocar con los que tienen intereses políticos, con los que tienen una tremenda capacidad de capitalizar la moda del momento y presentarse como supuestos embajadores o representantes de la comunidad LGBT. Pues obviamente, para esas personas, para esas personas, el mensaje cristiano es insoportable. porque va en contra de toda una industria y de todo un tejido de intereses políticos. Entonces, cuando uno se declara de Cristo, uno se pone del lado de lo que es detestable para todas esas maquinaciones. Cada vez parece que son más los que tienen que vernos como enemigos porque vivimos en un tiempo de rabiosa instauración o reinstauración de idolatrías por todas partes. ¿Qué es esto, por ejemplo, de la legalización del consumo de droga, legalización de la marihuana, por ejemplo, a gran escala? ¿Qué es eso? Esa es una ofensa a la dignidad de la persona humana. Además de muchos otros males neurológicos, sociales, familiares. Es una ofensa a la dignidad de la persona humana. Jamás un cristiano puede estar de acuerdo con eso. Pero ahora, y dentro de muy poco, las cosas serán peores si no estás de acuerdo con algo como eso es que eres retrógrado y te van a odiar. Así que piénsalo bien. Si eres cristiano, por favor, toma conciencia. Toma plena conciencia. Por el hecho de ser de Cristo ya vas a ser detestable. A ver, lo repito. Por el hecho de ser de Cristo ya eres detestable para mucha gente. Aprende a vivir con eso. Aprende a no detenerte por eso. Aprende a dar testimonio de tu fe más allá de eso. De acuerdo, que Dios te bendiga.